hola si sube un vídeo pero se está publicando un vídeo que dice regresamos regresamos a youtube regresamos a youtube regresamos a youtube regresamos a youtube si hemos regresado si segunda parte parte 2 le voy a poner este vídeo link en la descripción donato en el canal en el canal va a aparecer en la descripción estoy aquí estamos aquí y ya he subido la segunda parte de este canal el segundo vídeo si el segundo el segundo vídeo que he subido el segundo vídeo el segundo vídeo que he subido así que